¿Qué es tu hijo? Y si en este momento no estamos juntos, pues no importa. Tú sigues siendo y seguirás siendo la madre de Juan Carlitos. Por favor, empieza por reconocer que... que estando juntos o no, tú eres la madre no de uno, sino de dos niños. Oriana, lo más importante para ellos es que... es que los veamos como nuestros hijos, que los sintamos. Hacerles sentir que los queremos. Que se sientan protegidos. Que cuando quieran hablar, pues piensen en ti como su mamá. Y acudan a ti. Oriana, esos niños no necesitan más allá de techo y de comida. Necesitan amor y protección. Juan, lo quise. Por favor, tan solo piénsalo, ¿sí? Piénsalo. No le niegues la oportunidad a esos niños que tú nunca tuviste. Trata de ser esa madre amorosa que... que nunca pudiste tener. Ay, Juan. Para dar amor hay que tener amor adentro. Y yo no lo tengo. Entendiendo. Tú y yo... somos esposos. Sí, somos esposos. Yo no sé por qué. Y tú y yo... éramos novios. Y yo iba a casarme contigo porque tú me dijiste eso. Que íbamos a ser felices, la cosa... Ok, de matrimonio. ¿Qué es lo que está pasando? Yo... todavía sigo casado contigo y soy tu esposo, pues. Si estoy contigo, estaría muy bien. Porque somos esposos. Pero estaría mal, por otro lado, porque sufriría ella. Si estoy contigo, también estaría bien. Porque te estaría cumpliendo la promesa que te hice. Pero entonces... sufriría ella... porque no estoy con ella. Lo que ha pasado con todo esto es que ustedes se la pasan peleándose... para ver con cuál de las dos yo me quedo. ¿Es verdad? En pocas palabras, si... mal... si lo hago. Y mal si no lo hago. Claro, porque... porque yo sigo siendo tu esposo... y si sigo contigo... te estaría haciendo feliz... y la haría sufrir a ella. Si estoy contigo... te haría feliz a ti... y la hago sufrir a la otra. El problema es... que de todas formas... siempre... la voy a hacer sufrir a las dos. Buenabuena. Quítese la ropa. Que se desvista, lo digo. Pero así como en seco. Digo, yo sin una bailadita, pues. Bueno, es que como usted y yo quedamos en que... hasta el día de la boda... nanay, nanay. Pero si usted quiere, yo le... yo le hago. Eso no hay problema. Ay, mírelo, mírelo como él no aguanta dos pedidas... y un te quiero en el oído. Ay, doctora, usted no juegue conmigo. Vea que yo tengo un corazón muy frágil... y la tentación blandita. Y yo hago todo lo que usted diga, ¿oyó? La promesa continúa. Lo de desvestirse es simplemente... para que le puedan tomar sus medidas... para el traje de boda. Ah, ya decía yo. No, pero es que yo quiero algo sencillito. ¿Sabes cómo me lo imaginaba yo? Así como algo en rojo. Sí, con uno... em... flo... flo... flore... flo... Ay, lo de John Travoy. ¡Eso! ¡Floreado! Es como lo de John Travolta, así. Uy, es que en esa época... sí que eran elegantes, ¿se acuerda de él? ¡Ay, espera! Bueno, si usted quiere... entonces yo me... me pongo lo que usted diga. Yo me voy a poner... el traje de mis sueños. Así que entonces usted también. No, bueno, eso es otra cosa. Entonces es que yo me inspiro más. Vea, yo quiero unos pantalones así... con botas de campana. Pero yo no me pongo mi bota... porque yo sé que usted va a antaconar. Y yo tengo guardados... espérete, unos machotes... esos que llamaban coturnos. Claro, yo me los pongo... y eso sí, el impelable sombrero. Porque este es el sello... que alías a iros... rastra por moreira... dos antes y hueva. Pero sin el palillo, ¿eh? El palillo sí, no. Porfa. Está bien, doctora. Nos vamos sin paliñito. Bueno, yo me voy porque... porque yo estoy cansado por lo de la... caminata y todo eso. Además que... que tengo sueño y... y hambre. Aunque las cotufas estaban sabrosas. Cuando quieras regresar... hazlo. Ven cuando quieras. Siempre va a haber cotufas para ti. No lo creo. Ya va. Chao, enfermera. Chao. Pórtate bien. Ten paciencia. Ten paciencia, ¿oíste? Muchas veces me pregunto... ¿Por qué pasa todo esto? Porque tus mil te quiero... siempre se los lleva el viento. ¿Se fue? ¿Perdad, mamá? Sí, mi amor. Pero yo sé que René va a volver. Sé que va a regresar... y cuando lo haga... sé que se va a quedar para siempre. No te queda tiempo... para que me respondas... y aparezcas en mi día... en cuerpo y alma... Ay, chiqui mártima que me tengo que ir ya. Pero te prometo a mi bebé... que mañana venga a visitarte... aunque sea un ratito, ¿eh? Y prométeme que vas a hacer lo de la universidad. Ay, tranquila, chica. Darlo por hecho. Yo te averiguo qué es lo que tienes que hacer... y cualquier cosa... bueno, yo voy adelantando. Ajá, y prométeme otra cosa. Ajá. Prométeme que... no le vas a decir a Juan... dónde estoy y que viniste a ver. Ay, pero... Ay. Ana, pero... ¿qué tan segura estás? Muy segura, Selena. Muy segura. Chica, pero piénselo, vale. ¿Qué te cuesta? Asume tu barranco, chica. Te tuviste que separar del hombre que además... pues te separaste. Asúmelo con madurez y así, bueno, será menos doloroso también. Sí, claro. Tú lo dices así, de fácil, como si fuera tan sencillo. Ay, chica, pero es que... bueno, es que... a Juan tampoco le fue fácil. Porque él también te ama, en serio. Piénselo, ¿sí? Piénselo, loco. Habla con él aunque sea una vez. Mira, aunque sepa que descargas toda esa rabia que tienes por dentro y le insultes, pero... aunque sea una vez... Sí, prométeme, ¿le puede? Bueno, está bien. Bien, te lo prometo, te prometo que lo voy a pensar. A lo mejor ni sea tan malo decirse. Esto lo detesto por todo lo que me hizo. Pero ya, tranquila. Chao. Chao. Chao, mi rey. Sigue durmiendo rico. Ay, qué lindo, está precioso. Venga, mañana. Bueno. Chao. 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 ¡Gracias!